Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, a un helado sorpresa Es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, mmm, bueno no split, en buena onda no Que les dije Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque la mesa Como no hubo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, a un helado sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, no? Uff, como me chocan estos lugares Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a un helado sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Un tepachito Tepache yo, que te pasa, para nada Uy, que piñata Y consta que no quiero ser un oso, eh